Estas fueron las primeras palabras de Bernardo Cuesta tras retornar a Arequipa luego de ocho meses. Muy contento por eso, volver a megar, que es mi segunda casa, he vivido momentos muy lindos, así que bueno, muy contento por ello. Cuenta que no hubo mayor problema para decidir y regresar a la ciudad blanca. Había sido muy fluido la conversación, estábamos esperando algunas cosas, pero bueno, fue rápido la cosa. No quiso ahondar del por qué dejó Melgar para enrolarse este año al Día Strangers de Bolivia. El hecho fue una decisión que uno toma, yo siempre fui agradecido con la institución por todo lo que me brindó. Y bueno, como te decía, fue una decisión que tomé, le expliqué las cosas a quien se tenía que explicar y bueno, está todo más que bien. Su último gol con la cazaquilla de FEC Melgar fue en diciembre de 2014, fue ante Alianza Lima. Su cuota goleadora espera se haga presente. Con muchas ganas de volver a sumar en este equipo, en esta institución, así que bueno, con toda la predisposición que uno siempre tiene para afrontar este nuevo reto. Afirmado por año y medio por la institución rojinegra, sabe que tiene que recuperar el estado físico. Me he seguido entrenando, siempre estando en actividad, por ahí no con un equipo, pero bueno, siempre ahí haciendo las cosas de la mejor manera para llegar siempre bien físicamente a donde me toca hoy que es Melgar. Ponerme a punto esta semana y bueno, ya estar a disposición del técnico cuando lo desee. El objetivo siempre está latente, es salir campeón. Sí, siempre uno sigue al equipo, habla con los compañeros, así que bueno, siempre sigue en contacto. El hecho de estar ahí peleando el campeonato, como lo hemos hecho el año pasado, y bueno, este año se ha vuelto a dar de la misma manera, así que bueno, queda mucho tiempo y esperemos que podamos lograr los objetivos que tenemos.